Ser cantora es un trabajo muy importante porque nosotros y nosotras recuperamos las memorias de nuestras abuelas a través de los cantos. Canta los sonidos de nuestra tierra, canta los sonidos de la Pachamama, canta los sonidos de las voces de las abuelas de los diferentes pueblos y nacionalidades de nuestro territorio. La música para mí es muy importante, pero ese no es el objetivo. El objetivo fundamental es recuperar nuestro idioma kichu.